Este sábado el Teatro Cursal acogerá una doble representación con entrada gratuita a cargo del Grupo de Teatro y Danza de la Universidad de Granada gracias a una colaboración con la Consejería de Cultura y Bohemia Teatro. La responsable del área, Fadella Mojatar, ha informado de que la primera de las obras a representar es Mi nombre es Dulcinea a las 8 de la tarde y al término de la misma se escenificará Lorca en la Suite de los Espejos. La primera de las obras tiene una duración de aproximadamente 30 minutos. La ha escrito Andrés Molinari y versas sobre la enfermedad del Alzheimer tratado con mucha sensibilidad y lirismo. Cuando acabe esta representación y tras una pequeña pausa se interpretará la segunda de las actuaciones una dramaturgia creada por Rafael Ruiz Álvarez y que se centra en un compendio de textos del poeta granadino. Se llama Lorca en la Suite, perdón, Lorca en la Suite de los Espejos. Lorca en la Suite de los Espejos es una dramaturgia que está creada por Rafael Ruiz Álvarez que es el director de artes escénicas de estas aulas culturales de la Universidad de Granada y que está compuesta en torno a diversos textos de Lorca. Hay música en directo, danza, interpretación. Es también un montaje muy visual y plástico que va a durar 45 minutos. En conjunto, a partir de las 8 de la tarde en el Teatro Cursal, primero Mi nombre es Dulcinea, que va a durar unos 30 minutos, un descanso de 10 o 15 minutos y posteriormente Lorca en la Suite de los Espejos. El Teatro Cursal Gracias por ver el video.